El Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria se ha reunido para analizar los buenos resultados que se están obteniendo. La tasa de pano Soria está en el 8,29%, lo que supone, si recuerdan, la de Castilla y León está por encima del 13%, luego estamos hablando de unos cuantos puntos por debajo de lo que es la tasa de paro de Castilla y León. En Castilla y León las exportaciones están decreciendo, si bien hablábamos de un año récord en el 2017, pero este año están bajando un poquito, las exportaciones en Soria han crecido casi un 10% entre enero y agosto. Por lo tanto, estamos hablando también de que las exportaciones en Soria han crecido de manera importante. Además, las sociedades mercantiles creadas en Soria en este periodo han crecido casi un 15% entre enero y agosto. Y si descontamos las disueltas, el balance neto es que han crecido un 8,8% las sociedades creadas en Soria. Crece el número de viajeros un 12,8% y las prenotaciones un 14,6%. Y si vamos a las matriculaciones de vehículos, en Soria crecen un 7,6%, en Castilla y León bastante menos, un 2,3%. Y crecen más que en Castilla y León y que en España. También han aumentado las afilaciones a la seguridad social y para 2018 hay previstas inversiones en esta provincia por valor de 36 millones de euros. Gracias por ver el video.